¡Ay, loco! ¡Que la brisa apla! ¡No! ¡Misa que va a soplar! Sobra el viento, algo te trae hasta a mí, no sé de qué me perdí No hay malos en la rueda, ni copos de madera, no hay nada que amerite un error Tu respuesta, que es que traje a mi voz, que ocupa cada rincón Tus besos elegantes, tu cara de amigantes, nos hacen lo que queda de mí ¡Oh! Trabajas y cruzados, tienes ojos mojados, no sé qué estás haciendo Nos hago algo por dentro, una copa de vino, pienso más con tu estilo Te encuentro en la parte, no es que descifrarme quién soy ¿Quién sois? No hay un espejo para todas tus ganas, y aquí brillaste ya con grandes guiadas Acabas de llegar y el cielo pierde las cosas, puede ser la imaginación, puede ser que perdí la razón Almas ciegas, un souvenir de papel, es que conoces también Mi gusto con tus fotos, tu cámara de rollo, simulan el pasado mejor Sin embargo, te digo de tu escapar, no dejas nada que hablar Sentraste la locura, dejaste la censura, te fuiste en una estrella fugaz Con tus brazos cruzados, con tus ojos mojados, no sé qué estás haciendo Disforzando algo por dentro, una copa de vino, pienso más con tu estilo Encuentro en otra parte, me gusta decirte quién soy ¿Quién sois? 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 Vengas en la imaginación, vengas en que perdí la razón